Bueno, sí, la verdad que al final la fiesta de San Santander Reyes siempre es el encierro, la corrida de toros, el ambiente de las calles, las peñas. Entonces son unas fiestas diferentes o unas no fiestas como está denominando la gente. Y pues todos actos culturales, conciertos, antes hemos tenido un acto de gimnasio y demás. Bueno, pues son totalmente diferentes, echando mucho de menos los encierros, las corridas, que desgraciadamente no nos han dado autorización con el gran plan que había para hacerlo. Pero bueno, no nos queda otra nada más que hacerlo de esta manera. ...maravillosa a nieve que ha hecho posible hacerlo disfrutar de sus canciones y hacer un recorrido por su larga trayectoria artística. Con todos vosotros, Raya Real. ...y pídeme que me suben a mí y que a veces tú te casó y que te vence en el cuadro de mi vida. ...y pídeme un concierto de sonrisa, pídeme que sea poesía, pídeme la llave de mi cuerpo. ...y pídeme que sea un fuego abrazador, que te enamore día a día y que te llene de cosas. ...y pídeme que me despegue de dolor, yo te regalo el firmamento por una noche del sol. ...y pídeme que me despegue de dolor, yo te regalo el firmamento por una noche del sol.